Debido a las fuertes lluvias, las instalaciones de la Escuela Oficial Rural Mixta de San Andrés Chapil del municipio de San Pedro Zacatepeques fueron inundadas. Por lo tanto, estudiantes, personal docente y bomberos voluntarios de la 19ª compañía trabajaron por más de 40 minutos para solucionar el problema. ¿Cómo se encontraba el establecimiento educativo? Según los cuerpos de socorro, se utilizaron aproximadamente 350 galones de agua para limpiar el lodo en dos aulas, la cocina y el pasillo de dicha escuela. Sí, en efecto, fue en apoyar, en ir a lavar y a sacar el lodo de lo que es las dos aulas, el corredor y el pasillo. Con la unidad 460 se gastaron 350 galones de agua para poder sacar el lodo que había entrado en el establecimiento. ¿Alrededor de cuánto tiempo le llevó? Alrededor de 40 minutos trabajamos para poder sacar el lodo con ayuda de maestros de la escuela. ¿Cuántos alumnos fueron los afectados aproximadamente? Aproximadamente fueron dos aulas de segundo, un promedio de unos 60 alumnos y lo que es la cocina, la cual dificultaba para darles la refacción a los niños, pero gracias a Dios se pudo sacar el lodo a tiempo y así poder continuar con sus actividades ahí en la escuela. Los cuerpos de socorro recomiendan a la población en general mediar sus respectivas precauciones en temporada de lluvia. Reporta Alejandro Orozco.